Hoy es viernes, por la noche, fin de semana. Concurso, a ver. Sí, el primer concurso. Imagino que has estado viendo el programa un poquito. Entonces, vamos a hacer el juego del dedo. ¿Del dedo? Del dedo. Ah, ese no lo sé. No lo ha visto tú. Mejor, mejor, mejor. Vale, mejor. Vale, el 6 está tapado, ¿ok? Entonces, el 6 lo que va a hacer es que va a poner el dedo así, y ya está. Solo va a poner así. Y tú le vas a poner la parte de tu cuerpo que tú quieras, para que él toque con ese dedo. Si él, él va a tener 3 intentos. Si él adivina qué parte de tu cuerpo tocó, tú te tomas un shot. Pero si él falla, él se toma un shot. Ok, dale, dale. ¿Ok? Por cada vez que falla, se toma un shot. En cada intento, shot. En cada intento, ok. Ok, dale. Vale, van a ser 3, pues, o sea, vamos a hacer el alcohol y los shots. Ponte de pie, querida amiga. Vale, perfecto. Ahora el 6. El... Vale, ¿cómo te dije? Alexandra, ¿no? Alexa. Hasta allí. Alexandra, vale. Asecas. Asecas, vale. Alexa. Alexa. Vale, no le pongas todavía. Tranquila, tranquila. Ya está aquí, vale. Vale. Toma, échalo tú. Pon, por ejemplo, esto va a ser una prueba, ¿ok? Ok, va a ser una prueba. Pon el dedo de Sen. Mira, yo por ejemplo, lo vengo acá. Es una prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Y le pongo ahí, meto lo vos. Ok. Sen, ¿qué tocaste? No tengo ni puto. El pene. El pene. El pene, te he puesto el pene. ¡No! En kick se puede, ¿no? En kick se puede, ¿no? Pero en kick se puede eso, ¿no? En kick se puede, ¿no? Me la he sacado, me he sacado el agua entero, ¿eh? No, no. Bueno, entero. Los poquitos que te liras. Por favor, Comanche, ¿eh? No, no. Vale, vas. Vas a hacerse. Ok. Ahora, ponle lo que sea. Lo que tú quieras. Toma, Comanche. No, no, pero no le pongas la mano. Bueno, sí, 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 claro. Uy, 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 uy. El same. Uy, lo que has tocado. No me puedo creer que hayas ido del tirón con eso, ¿eh? Dios. De puta, ¿eh? Le valió madre, ¿sí? No, 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 no. No sé, pero me pareció que era su cara. ¿Pero qué parte? ¿Qué parte? No sé, su cachete. Adivinado. Toma, echa tú, echa tú. Ya tomas el shock. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, mi idea era echar menos, entonces por eso. Eso es un shock. Sí, sí, por eso. Yo, los shock los compras tú. Que a mí los shock me los pone Comanche, es lo que es. Bien, se lo ha tomado. Ya se lo tomo. Ya se lo tomo. Ala, se lo tomo muy rápido, ¿eh? Bueno, pues... Saldo más, saldo más. Vale, sí. Sacadero. Dedito, dedito. Ah, va, va, va. Vuelvele a ponerlo otra vez. Otra vez. Uy, 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 uy. Ala, pero qué sé yo, que no he tocado nada. Uy, 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 uy. Ah, pero lo he hecho muy bien. Fico, está fuerte. Oye, está poniendo cosas fuertes. ¿Cómo que es más fuerte? A ver, si tú supías la cantidad de cosas que se puede hacer con eso. No. Uy, 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 uy. Se pueden hacer millones de cosas. El fin, Dios, Dios. No, no, millones de cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? No comas, no zapones tu axila. Otra vez. Hay una oportunidad más. Dale. Bueno. Pero otra. Yo lo haría. No, que soy aquí, que soy aquí yo. Ponga el dedo ahí. Ahí, ahí, ahí. Aquí soy. Ay. ¿Qué es? O sea, 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 o sea. ¿Qué es? Sí. Ok, déjame. Es la primera vez que lo veo nervioso en toda la cita, ¿eh? A ver, puede ser nervioso, ¿eh? ¿Nervioso, eh? Pues una vez más la última y frotar un poquito. No, 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 no. Sí frotar. No, no, no. Ha tenido tres intentos. Ya está. Es lo que hay. Ya no, ya no. Ya no froté. Ya no froté. Ya no froté. Ya no froté. Bueno, yo voy a decir su ombligo. A ver, por acá. Uy, 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 uy. Has fallado la mano. No me falla. No me falla. Falta una. Falta una, falta una. Sí, sí, sí. Vale, va a ser seis. ¿Vas a poner el dedito otra vez? Antes de nada, si tú pudieras decidir... Ahora vamos a subir un poquito las cosas de tono. No, no, si tú pudieras decidir qué te gustaría que pusiera. Bien ahí, que la gente... No, 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 espera. No, 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 no. Espera, 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 que le he preguntado. ¿Qué le gustaría a él que pusiera? Por si ella quiere ponerlo. Claro. ¿Qué? ¿Qué te gustaría que ella pusiera? ¿Qué te gustaría palpar de ella? No sé, no tengo ni idea. ¿Su cabello? ¿Su cabello? Vale, pero eso sería muy notable, ¿no? Claro, sería muy notable. Me estás preguntando qué quisiera. Ponle algo ahí interesante. Que tú digas, esto es interesante. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Que Comanche le encanta eso. Es eso, pero al final... A ver, ponlo todo. No le agarres, no le agarres. No, 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 no. Uy. Uy, uy, uy. ¿Qué es eso? Uy, 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 uy. Pensibilidad, por Dios. Uy, 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 uy. Ha habido contacto ahí. Espérate, espérate. Pero, pero ¿cómo ha hecho esa postura? Yo creo que no puedo hacerlo de nuevo. Hace una postura... Vale, 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 vas, vas, vas. Una más. Y puedes un poquito mover, pero un poquito, no mucho, ¿eh? ¿Uy, uy, 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 uy? ¿Qué es eso? Pues... En serio. Pero es que luego te ves el clip porque la postura que ha puesto, o sea, se nota la gimnasia rítmica esta que hace. Bueno, por gimnasia yo diría que... ¡Me lo estoy inventando, me lo estoy inventando! ¿En serio? Sí. Bueno, me la voy a jugar porque no sé qué es. La planta del pie, no sé. Ha sido su pierna. Le has tocado la pierna, el muslo. No. Si lleva zapatos. Ah, yo lo voy a saber. Yo lo voy a saber. Bueno, es verdad, tío, la zona. Dale, sí, pero acabatelo, ¿verdad? Que como me entregues el vaso vacío, te lo voy a tomártelo. Espérate, que me ha servido como si fuera que cosa. Vale. Oye, va bien esta cita. ¿Va bien esta cita? Yo. Yo mío. Ese, ahora, antes de que te des tarde. ¿Cómo te gustaría que luciese tu cita?